La chule mostró su bien trabajado cuerpo, el cual generó cientos de reacciones. Foto tomada de Instagram, la cantante y actriz Araceli Arámbula sorprendió a sus seguidores en estas vacaciones de Semana Santa, con un diminuto bikini. Pero no solo eso, también encendió las redes con su sensual baile al lado de su mascota, la musasa, provocando miles comentarios de todo tipo, de acuerdo a el debate. La actriz consintió a sus más de 2 millones de seguidores con un candente baile. Sale a subasta este autorretrato del pintor Pablo Picasso. El vídeo cuenta con más de 300.000 reproducciones. Recordemos que no es la primera vez que la chule muestra su bien trabajado cuerpo, pues aprovecha cualquier descanso para asolearse en las cálidas playas. Tras su publicación sus seguidores le dejaron algunos comentarios en su cuenta oficial, Araceli Arámbula en Instagram, ¡Qué cuerpazo tan bonito! No tengo adjetivos ni palabras, eres perfecta, ¿aceptas bailar conmigo? Cabe mencionar que la mexicana fue parte del nuevo programa Masterchef Latino, en donde fungió como conductora para la competencia culinaria. ¡Aptema! ¡Suscríbete al canal!